Cuadró Body Dog. Le dan un empujón allí para terminar de cuadrarlo. Ahora viene Freudian Fall, el juez atento. Segundos apenas, atención. Problemas con el 9 dentro del aparato. Ya cuadró, arrancan los competidores. La alargada es mala para el 4, Clemson & Watson, que tiene problemas y se quedó en la última colocación. Viene el número 12, el Ejemplar Body Dog, a tomar la punta. Ataca el 10, el Ejemplar S-Dog. Y se le coloca al costado. En el tercero trata de meterse en la pelea Fast Fag. En el cuarto trata de mejorar por la parte central de la cancha, el 6, Roble Calle Llano. Más atrás aparece el 11, el Ejemplar Roy Alston. Luego se viene quedando el 3, Indian School, junto al 7, Jones James. Más atrás aparece el número 1, Ciorno, junto al 9, el Ejemplar Snoring Bar, dejando en los últimos lugares a Freudian Fall y al 8, Kicking Boy, que está en el último puesto en 23-1. El parcial para los primeros 400 metros domina Body Dog la competencia. Dos cuerpos sobre el 10, S-Dog, que está en el segundo. En el tercero Fast Fag, en el cuarto Roy Alston. En el quinto aparece Roble Calle Llano. Trata de mejorar desde el sexto el número 13, el Ejemplar Indian School. Hacer lo propio por la parte externa, Jones James. Más atrás el 1, Ciorno, mejor apegado a la baranda interior, junto al 9, Snoring Bar, dejando en el antepenúltimo el 13, Freudian Fall, penúltimo el 8, Kicking Boy. Dejaron a Clexon & Watson en la última colocación. 47-4, el parcial para la media milla. Por fuera, el Ejemplar número 10, el Ejemplar S-Dog, y por la parte central de la cancha, el 2. Ahora Fast Fag toma el primer lugar. Roy Alston se lo viene encima. Desde el fondo mejor es Snoring Bar. Hacer lo propio el número 6, el Ejemplar Roble Calle Llano. Hacer lo propio por la parte externa de la cancha. El 3, Indian School, está en punta. Fast Fag insiste. Royalton, Indian School, también se lanza Snoring Bar. Y también Freighton Fall. La pelea se complica cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Domina Roy Alston, insiste. Fast Fag por dentro y por fuera. Snoring Bar se lanza en firme. Domina Roy Alston la competencia con Jaramillo. Ataca por fuera Snoring Bar. Snoring Bar contra Roy Alston que se defiende. Domina Roy Alston. Snoring Bar por la parte externa contra el puntero. Y viene volando Kikin Boy por fuera. Kikin Boy contra Roy Alston que se defiende. Kikin Boy inmenso por fuera. Lo líquido en raya Kikin Boy. Segundo Roy Alston en una gran carrera.